Silvio Ruthman tendrá a este once de titular, May. Tenemos a Leandro Obregui en el arco. El partido va a arrancar en un instante nada más. Pitazo de Axel Poge. Señoras y señores, lo más lindo, lo más lindo ya está en marcha. Descuperando Franco Frías. Le cometía faltas a Saralegui, quedó sentido. En el hombro me parece Saralegui. Dolorido se va el volante derecho de Boca. No ha podido elbanar alguna jugada. Mira qué buena jugada está de Pitavino. Pitavino al centro, Larco. O Barco, la orden del árbitro. Va a ir Barco, no. Va Cortés a colocar. Por el ex capitán del Argentino Juniors. El show remate desde afuera. Bray adelantado. Mirá May. Y fíjate cómo termina rematando. Primero se choca con el jugador, pero realmente a Bray pega con el... Lo salva el palo. El palo y el hombro de Bray que la tira afuera. El córrer es para Barraca, cabezazo. Sergio Ramos, el técnico de Barracas. El centro de Díaz. Pelota a punto del penal. Va a arribarse. Había ganado Dilolo. Muchísimas banderas. Es raro ver en un partido de reserva. Tanta muy buena. Esta remera alternativa. El centro que viene es para Barracas. Sale de Bray. Chocaba con el hombre de Barracas. Se desprende Simón y por derecha está Pitavino. Gana la cuerda Pitavino. Y me gusta el toro. Pitavino mete el centro. Va para Tommy. ¡Dios! ¡Cabezazo! Brandon Cortés y Barco. Cortés le pega pinchada al segundo palo. El rebote que queda bollando. Sensi queda a la boca con el toro Morales por el segundo palo. Mirá, en la línea la salvaron. Subió el volumen. Preparate. Boca quiere el primero. Cortés, Cortés. Por arriba del horizontal. Sedido Ferrari. Ahí lo estamos viendo. Sí, se termina yendo. Cabeza de cabeza. Está marcando Tiago Simón y recuperando también y cerrando detrás de Dilolo. El centro que viene. Segundo palo. Cuando se viene Barracas. El remate desde afuera. Puntero que tiene el torneo. Procepción 20-23 que es Vélez. Pelota que queda bollando. El remate desde afuera. Por la banda. Izquierda al Colobarco. Genés. Bochazo largo para romper líneas. Corre por aquel lado. Carrasco. Espera por el medio Aguirre. Está pasado un ataque de Dilolo. El centro que viene. Punto del penal. Desborde. Se tomaba la cabeza. Fue buena. Fíjate. El centro que le termina llegando. Intentó. La terminaba sacándose Rizuela de cabeza. Todo Boca presionando alto. Le va a quedar la pelota de Almazo. Trababa con Genés. Y en el rebote la termina llevando Guaraz. Era amonestado Genés. Le tiró la patadita de atrás. El árbitro que lo separa. Roja. Está adrede desde atrás Genés. Que sorprendido. Pero aceptando la expulsión. Punto del penal. No la saca Simone. Otra vez la pelota. La meten para Brondó. Fuera. A ver qué pasa ahora. El árbitro principal. Axel Poge. Anuncia. Dice que se terminó el partido en Boca Predio. ¡Gracias! 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 Gracias.